Siempre desde niño vi el nombre de este señor, el grano Maralfano, haciendo canciones para estos grandes artistas. No se vuelve con él, y hubo alguien, apiádate de mí, no se hasta a ti. La conciencia me dice, que no la debo querer. Tenía sus idis y soñaba con tener una canción de él algún día. El momento es ahora, el momento de Dios es perfecto, y el momento es hoy. ¡Libreros! ¡Omal Alphano, con Nacho Acero, ¡gózalo!